Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro batería en Poco C3. Para eso hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones. Ahora deslizamos hacia la izquierda y el modo ahorro batería se encuentra aquí. Pulsamos el modo para activarlo. El modo ya está activo ya que el color de la batería es amarillo. Y para desactivarlo hacemos lo mismo. Pulsamos el modo y ya está. Y para configurarlo hay que simplemente sujetar el modo, así abren ajustes. Y aquí podemos programar el modo y configurarlo. También desde aquí podemos activarlo y desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!